Con todo respeto hay un comentario que dice ¿Qué hace en Cusco un ministro incapaz que no tiene la capacidad para solucionar el problema de la inseguridad ciudadana a nivel nacional? Y obviamente tiene mucho que ver con la pregunta que ha formulado Hay 1600 asesinatos en el año 2024 en su gestión, señor ministro ¿Cuáles son las medidas que van a tomar? Porque evidentemente la percepción que tenemos los peruanos es que no hay capacidad para solucionar este problema de la inseguridad ciudadana Muchas gracias ¿Usted ha venido a entrevistarme o a calificarme? Estoy transmitiendo la pregunta Pero es que señala la población Estamos preguntando ¿Cómo viene la transmisión? Por eso le vuelvo a repetir Yo no respondo calificativo, yo respondo con mi trabajo Pero es la percepción de la población, ministro Yo respondo con mi trabajo, respondo con los resultados Respondo con el trabajo que estamos haciendo en la ciudad de Lima Con la reunión que hemos tenido con los 14 alcaldes declarados en emergencia Con el resultado que estamos dando en la lucha contra la criminalidad Ese es el resultado de mi trabajo Yo no me digo por los comentarios de las redes sociales No me digo tampoco por las mediciones que hacen de popularidad Yo miro en base al trabajo objetivo que nosotros estamos haciendo Muy bien, pero dijo más el ministro del interior Ahora yo les pediría Porque estamos saliendo por supuesto por ATV y por ATV.p A quienes tengan la oportunidad de respondernos en vivo O a quienes después puedan revisar el programa en YouTube Díganos, ¿cuál es su percepción? ¿Sienten que lo que está haciendo el ministro? ¿Santi Bañez apoya, contribuye a disminuir esta sensación de temor Que tenemos de salir a la calle? ¿La lucha contra la inseguridad ciudadana? Porque no queremos caer en un cargamontón Sino que realmente conozcamos lo que ustedes piensan Las últimas medidas ¿Creen que en algo se puede mejorar? ¿O que nos falta todavía mucho? ¿O que el ministro no está dando la talla? Miren que les damos la oportunidad a ustedes de participar En esta discusión, en el programa Porque no queremos caer en lo que el ministro dice Usted me está juzgando Sino que el ministro entienda también que uno recoge lo que la ciudadanía siente Y lo que la ciudadanía reclama sobre la eficiencia de sus autoridades Pero el ministro dijo más Vamos a escucharlo ¿Están que piden su renuncia, señor ministro? Cuando nosotros Cuando nosotros Terminemos de trabajar ¿Qué está en el ministro? ¿Qué está en el ministro? Es como por ejemplo La encuesta de cuarto poder La encuesta que hizo cuarto poder el domingo pasado Cuando decían si querían la renuncia del ministro o no 64% de personas dijeron que no ¿Por qué no hacen referencia a eso? Ahora el audio que salió Señor ministro El audio El audio sobre el blindaje de Vladimir Sarrón Se acerra el cargo usted No va a renunciar, señor ministro Señor ministro Señor ministro